El Consulado General de México en Sacramento, celebra el Día de la Bandera. La historia de nuestro país, la soberanía, la paz y la esperanza, ondean en sus colores y el escudo de la patria. Comprometidos con nuestros con nacionales en el norte de California, izamos el día de hoy nuestra bandera, plasmando nuestra identidad, soberanía y tradiciones. La bandera de México tiene tres colores, verde, la esperanza, blanco, la paz y rojo, el amor. Cuando yo veo la bandera de México, me siento muy feliz y orgullosa por pertenecer a una nación con tanta historia, cultura y color. Cuando veo mi bandera, pienso en mi familia, la música de mariachi, su riquísima comida. ¡Gracias! ¡Viva México y su bandera! ¿Qué tal paisanos? Les saludo a su amigo, el abogado Omar González, presidente del Comité de Fiestas Patrias, deseándoles feliz Día de la Bandera 2021. Use su cubrebocas, mantenga su distanciamiento social y cuídense mucho, ya que poco a poco vamos saliendo de esta pandemia. Muchísimas gracias a la Consul Ferrer y su equipo y al Centro Cultural Mexicano del Norte de California por todo su apoyo. ¡Arriba Sacramento, California, Estados Unidos y México! Hello, my name is Marco Rodriguez, I'm the President of the Board of Directors of the Mexican Cultural Center of Northern California. Today I'm here to welcome you to the Mexican Flag Day, Día de la Bandera. ¡Felicidades a México! For celebrating this great tradition that's been going on since 1821, when the flag was created, and the tremendous amount of histories behind this flag. I encourage everybody to find out a little bit more, so that you can find out about a rich history that Mexico has in the Mexican Flag Day. ¡Feliz Día de la Bandera! Gracias. En estos momentos difíciles de pandemia, le queremos recordar que no está solo. Acérquese a su consulado. ¡Feliz Día de la Bandera! ¡Feliz Día de la Bandera!